Los trabajadores y dirección de Swissport, compañía encargada de Harley en el aeropuerto de Lanzarote, no ven llegado a un acuerdo en un encuentro celebrado esta mañana en la sede del Tribunal Laboral Canario. Hay que destacar que el pasado 22 de agosto, los maleteros de la compañía Swissport iniciaban la huelga en el aeropuerto de Guasimeta, debido, según ellos, a reiterados incumplimientos del convenio laboral. Lorenzo Montelongo, portavoz del Comité de Empresa, reconocía que ya anteriormente hubo un acercamiento en estos últimos días con la empresa, que les presentó un borrador de acuerdo, del cual hoy en dicha reunión se llevaría a cabo. Pero este fue rechazado por los sindicatos al considerarse insuficiente. Además, los trabajadores afirman que el abogado se mantiene y que no quiere llegar a un acuerdo. Finalmente, los trabajadores y la dirección no llegan a ese acuerdo y los maleteros continuarán con la huelga.